Tengo una punto cuarenta y es para bo... Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren ver la envidiosa, dónde están Que no se dejan ver, no me la hagas un cero No me quiero ser, no me la hagas un cero No me quiero ser, tengo una punto cuarenta No me la hagas un cero 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 Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvidarte Voy a martillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú también pillas Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esta sabrosa, cruyente, como tempura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuento Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuento Es hora, rabo De pasar factura Rabo Alejandro Rabo Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Tengo una Que no vi We're so nice guy Dímelo con ya The motherfucking sensei Franz Juntos 媚 Los Los padres Los rust Los